En una estación meteorológica al sur de Argentina se realizó una medición de la temperatura en el transcurso del día en su localidad. Vamos a ordenar los siguientes resultados. Acá tenemos 7 temperaturas en grados centígrados que vamos a ordenar de menor a mayor. Para ello usaremos una recta donde organizaremos los resultados. Primero colocamos el 0 como una referencia. La primera temperatura es menos 10 grados centígrados. La podremos colocar del lado izquierdo refiriéndonos a menos 10 grados centígrados. La segunda temperatura es menos 3 grados centígrados. Podemos colocarla de este lado donde más o menos allí estarían los menos 3 grados centígrados. La siguiente temperatura son los 12 grados centígrados positivos y tenemos que colocarlo del lado derecho. La cuarta 1 grado centígrado del lado derecho del 0. La quinta menos 8 cercano al 10 por la derecha teniendo aquí menos 8. La sexta menos 5 colocándolo aproximadamente acá. Y la última 4 grados centígrados. Ahora quitamos el 0 porque recuerda que era una referencia. En este caso ya tenemos organizadas las temperaturas de menor a mayor. Si quitamos la recta, detalle que podemos colocar un símbolo donde representa qué número es mayor que el otro. Acá en este caso menos 10 es menor que menos 8 o menos 8 mayor que menos 10. Menos 8 es menor que menos 5. Menos 5 es menor que menos 3. Menos 3 es menor que 1. 1 es menor que 4. Y 4 es menor que 12. Ahora, si lo leemos en este sentido. 12 es mayor que 4. 4 es mayor que 1. 1 es mayor que menos 3. Menos 3 es mayor que 5. Menos 5 es mayor que 8. Negativos. Y menos 8 es mayor que menos 10. Por último, la temperatura menor fue menos 10 grados centígrados y la mayor fue de 12 grados centígrados.